Exactamente, sí, Tamara, y lo convocamos a todos, Diego, también a Sandra, que venga porque es un lugar maravilloso, es un lugar que está realmente aprovechado no solamente por la gente de Vidal, sino por todo lo del Partido Mar Chiquita, gente de la región, por supuesto, lo que hablamos en el comienzo, que está dentro del Partido de Mar Chiquita, bueno, pero hay muchos chicos que ya están, algunos jugando al fútbol, otros jugando al voley, hay un montón de actividades. Bueno, vamos a hablar con la gente que trabaja todos los días acá, ¿cómo andan? Todo bien, buenas tardes, bien, bien. Bueno, ¿cómo es el día a día? ¿Quiénes vienen? Hay muchos chicos, pero sé que también viene gente por ahí un poco más grande. Y sí, continuamente viene gente grande, chicos, de grande a la pileta climatizada, chicos a todo el parque acá abierto y en el polideportivo todo lo que es cerrado. Este complejo municipal Néstor Kirchner funciona, ¿desde cuánto tiempo hace en este lugar? Y está en el complejo completo, primero se inauguró el estadio y después, bueno, hace a fin de año ya inauguramos la pileta con todo el predio, que ahí le pusimos el nombre Néstor Kirchner. ¿Y el estadio qué capacidad tiene? Más o menos 5.000 personas, más o menos, sentadas. Es un muy buen lugar. Y en cuanto a los chicos que vienen, son chicos que vienen de la zona, de los colegios, ¿de dónde vienen todos estos que están por aquí? Y acá tenemos una diversidad de pueblos. Por ahí traemos chicos de otros pueblos, por ahí los chicos de Coronel Vidal. Y ellos vienen todos, según los horarios de los colegios, vienen con escuelas y también vienen por las escuelas municipales. Claro, claro. Y las actividades que realizan son variadas. Aquí espacio es lo que sobra. Y acá hay de todo. Acá siempre se puede hacer volei, fútbol y, bueno, pileta. Y ya más en el polideportivo tenemos básquet, volei, todo lo que es más ya cerrado. Bueno, contame del natatorio, porque uno lo ve desde aquí, uno viene en la ruta 2, inclusive la gente que por ahí no se detiene, pero ve que está el polideportivo, que está el complejo, que está el natatorio, ve espacio. Allí a lo lejos lo tenemos ahí, la cámara nos va a ir mostrando, hay un cartel grande que dice natatorio. ¿Qué características tiene esta piscina? Es una piscina oficial, olímpica, y bueno, era algo muy pedido por la comunidad, por el tema que la gente se trasladaba a Mar del Plata, por el tema de enfermedades o la gente que tenía recitada hacer pileta. Bueno, después de varios años que lo pidieron, el intendente pudo lograr que lo podamos tener acá. Vos tenés que calcular que siendo una localidad chica, estamos haciendo una prueba de piloto de 5 horas y ya tenemos 400 personas inscriptas. Y hay como 800 en lista de espera, para cuando se pueda hacer todo el día. Gracias, gracias muchachos, gracias por el trabajo, sigan por supuesto con los chicos, guárdeme un lugarcito que un ratito me prendo el picadito, dale. Bueno, espero que lo hayan pasado bien, que hayan comido rico y saludos a todos. Bueno, gracias, gracias. Amigos, volvemos con ustedes. Carla, Nicolás, esto es Vivo en Argentina, esto, mis amigos, también es Vivo en Argentina. Regresamos en cualquier momento.